Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo poner vuestro nombre de perfil de TikTok en modo invisible o dejarlo en blanco. Pues bien, a lo largo de este vídeo vas a aprender cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web hablando sobre este tema, de tal manera que si te pierdes en el vídeo pues que lo puedas consultar. También te aclaro que no se puede poner en blanco el nombre de usuario ya que ese va ligado a nuestra URL, pero sí podremos poner en blanco o en modo invisible el nombre de nuestro perfil. Bien, ¿qué es lo primero que deberemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en el navegador y entramos en esta página. No os preocupéis que en la descripción de este vídeo dejaré el nombre de esta página o cuando escriba el artículo lo dejaré fijado. Esta página se llama Compart y lo único que hace es que nos muestra los distintos carácteres Unicode, que son carácteres especiales. Aquí ponéis un puntito, aquí pues tenemos esta flechita. Pues bien, el carácter Unicode que vamos a ver es el U más 2800 y es un carácter que aunque no nos aparezca, está invisible, está en blanco. Así que nada, tenemos que coger y copiarlo. Le damos aquí a copiar con el dedo, lo dejamos pulsando y ahora le damos aquí copiar y lo copiamos al portapapeles. Vale, ya tenemos nuestro carácter en blanco que nos hará falta para poner nuestro nombre de perfil de TikTok en blanco. Ahora abrimos TikTok y le damos justo abajo a la derecha donde pone Yo, que es nuestro perfil. Le damos aquí y aquí pues eso, podremos ver que aquí está el nombre de usuario, el cual no podemos cambiar, pero arriba nos aparece el nombre de perfil, que este sí lo podemos poner en blanco. Pues bien, para poner en blanco este nombre de perfil le daremos aquí, a editar perfil. Y aquí nuevamente nos sale el nombre de perfil, que es el que podemos cambiar, y el nombre de usuario, que no podemos cambiar, que está vinculado a nuestra URL de TikTok. Así que nada, le daremos aquí a nombre y aquí lo que tenemos que hacer es, lo eliminamos, dejamos el dedo pulsando la pantalla y le damos a pegar y se nos va a pegar el carácter en blanco que hemos copiado de la anterior página. ¿Veis? Aquí ya hay un cachito que esto está en blanco y nos da la opción de guardar. Así que nada, le damos aquí a guardar, ya pone guardado y ahora vemos que donde ponía antes mi nombre de perfil, que era Pepito Power, ahora aparece en blanco. Nada, si queremos, lo podemos dejar todo tal y como estaba, dándole a editar perfil, seleccionamos nombre y ponemos el nombre que queramos. Y nuevamente le damos a guardar. ¿Veis? Ya está Pepito Power. Y esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos dejar en blanco poner nuestro nombre invisible en TikTok. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!